Trabajan esto, esto es, por ejemplo, vos estás a cargo de coordinar y de supervisar esta situación. Esto tiene, eso se lo van a dar siempre, tiene una fecha límite, ¿cómo se trabaja desde ese punto? Mirá, yo creo que, a ver, la idea de todo esto es que esto tenga una fecha límite. Cuando el compañero, a ver, yo voy a hacer una comparación un poco más con mamá y con abuela. Ahora, esto es como cuando vos enseñás a tu hijo a caminar, cuando vos ves que estás segura de que caminas solo, creo que ese es el momento que el compañero ese ya prescinda de ese potencial trabajo que tiene para otorgárselo a otro que todavía no empezó. Y tiene su salida, y dignamente se lo ganó porque le dimos la herramienta para poder, porque hoy por hoy, debido a la inflación tremenda que tenemos, que nadie escapa a todo eso, los propios comerciantes, los propios empresarios están, que no saben cuál es la salida, mucho menos ingresar más gente para trabajar. Entonces, vos a esos compañeros les estás dando la herramienta para que puedan dignamente llevar la comida a su casa. Y aproximadamente en salto, ¿cuántos tienen el beneficio del potencial trabajo? Nosotros tenemos alrededor de 60 o 65 potencial trabajos, entre mujeres y varones. Pero no solamente eso. Yo lo que quiero enumerar también, que yo te pasé un videíto que te pediría que después lo pase para que la gente conozca bien también ese trabajo. Movimiento Evita, yo siempre digo por ahí un poco soberbia, no necesita envolverse en una bandera, ni andar haciendo piquetes en salto, ni andar cortando, porque siempre trabajó articuladamente con el municipio. El municipio nos ha abierto las puertas a las chicas de producción, les sirvió un montón de la mano de Belén Croche. Y Camilo un día que nos llamó para que todas las chicas de unidades productivas se presentaran, hablamos con el chico de comercio, tienen algunas ya el certificado de manipulación de alimentos, tienen el monotributo social algunas también, ya como que, o sea, han sido invitadas a las plazas emprendedoras, también involucrándose dentro junto con las otras emprendedoras que hay. Digo, esto, o sea, en salto trabajamos de distinta manera cuando vamos con respeto. Exacto. Lili, con respecto a los dichos de la vicepresidente, ¿habla desde la ignorancia, como dijo el señor Navarro? Yo no sé si están así. Vuelvo a reiterar, yo creo que ella debe tener gente, como lo tienen los intendentes y como lo tienen los gobernadores, de que le deben informar lo que pasa, quizás a lo mejor le pasan mal la información. De todos modos, vuelvo a reiterar que esto, creo que esto tiene un tinte en pos de la elección del año que viene. ¿Barrios de Pie, por ejemplo, también es beneficiaria del potencial trabajo? Sí, es beneficiaria, pero bueno, yo no, ya es otra visión y yo no, 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 soy respetuosa. Mientras respeten lo que yo hago, yo respeto, no coincido, pero respeto con la... Dejame que yo te enumere cuál es el trabajo en salto. Están las unidades productivas que ya las nombramos, los merenderos que también los van a ver en el video, que hasta tienen roperitos, las mujeres ahí, las que no tienen unidad productiva, trabajan en el merendero y elaboran lo que los chicos meriendan o comen. Tenemos una escuelita de fútbol que comenzó desde la parte de deportes, la gente de Pintando Escuela, donde los compañeros también tienen oficios que son plomería, te dije pintor, tenemos el Frente de Mujeres, que nunca hemos trabajado fuera de esto, como hacen en otros distritos, siempre lo hemos hecho articulado, porque tenemos la bendición en salto. Vuelvo a reiterar, con respeto correspondiente, de que si yo pido una audiencia con el fiscal, el señor Servarín me la da. Tengo hasta su celular privado. La jueza Alonso, excelente lo mismo. Digo, cuando hay casos específicos y muy, digamos, fuera de... que no se pueden tratar muy por arriba, eso es lo que se hace. Y el trabajo articulado que hace el movimiento Evita es trabajar con políticas de género del municipio, que está veneno en Yamburo, que trabajan muy bien y que no... Y trabajamos para... Digo, a ver, si trabajamos para nuestro pueblo, ¿todos tenemos que poner una etiqueta en la cabeza? No me parece que sea así, digo, porque vos sabés lo que hago, yo sé lo que haces vos, sé lo que haces... Digo, en este bendito pueblo todos nos conocemos. Entonces, nuestro trabajo articulado del Frente de Mujeres en género, en violencia de género, nos manejamos de esa manera. Y hay compañeras del Potenciar Trabajo que en la época de peor pandemia que hubo, prepararon viandas para la gente. Hay gente que... Compañeras que en el vacunate, en salto hablo, en salto, cuando el municipio lo solicitó, allí estuvieron al pie del cañón exponiendo su vida en el peor momento, anotando gente cuando recién comenzaban las vacunas. O sea, que no me digan que no trabajan. Que no me digan que no está. Dentro del mismo espacio de Potenciar, tenemos jóvenes que se les ha dado el Potenciar. ¿Y sabés para qué? Porque yo considero que al joven hay que impulsarlo. Tenemos el orgullo de decir que tuvimos una abogada recibida, la cual sigue estando dentro de Levita y dándonos su apoyo cada vez que una compañera lo precisa sin cobrar un centavo. Tenemos dos psicólogas sociales. Tenemos una compañera que está terminando por hacer la historia. Diseño gráfico. Otro chico que se compró con los ingresos que tenía, los invirtió y compró una máquina sublimadora, corríganme, de estampado o algo así. Y generó su trabajo desde ahí. Otra compañera que compró una máquina con esos ingresos, las que hacen las tarjetas de cumpleaños, todo eso, y tiene sus ingresos desde ahí. Entonces, díganme si no generaron trabajo. Díganme de qué manera ese compañero está de... Habló de salto. Cada distrito defiende lo suyo. Digo, díganme cómo que no está. Si tenemos, yo tengo la bendita suerte de tener un intendente que saben bien que mi corazoncito está ahí, que siempre he trabajado con él, pero que nos ha abierto las puertas y que no nos ha dicho nunca, no, esto no puede, porque siempre lo hemos tratado de llevar soluciones viables, no lo imposible. Entonces, dentro de todo eso, vuelvo a reiterar, hay compañeros que sí, en realidad, y lo digo bien, en pandemia a mí me tocó estar un año y medio adentro por mi edad y porque mi problema que tenía, y nos cuidaron muy bien desde el municipio como empleada municipal, todo el mundo sabe que soy empleada municipal, los muchachos por teléfono, me cargaban, decía que parecía Susana Jiménez, cumplieron al pie de la letra y siguieron pintando y siguieron trabajando. Digo, entonces no me digan que no hay trabajo. Y volvemos a reiterar los dichos estos. Yo creo que esto tiene un trasfondo. Creo que hoy, de la mano de Chino Navarro, de la mano de Leo Grosso y de otros compañeros, de Emilio Pérsico, en su postura como está, hoy son un problema para los distintos espacios de poder. Porque hoy el Evita demostró que tiene poder y que tiene gente que lo sigue. Entonces ellos piensan que el potenciar trabajo le genera poder y que sí, que pueden tener un problema si generan, como dijo el Chino Navarro, lo invitaba a otros espacios, movimientos, a armar un partido. Digo, no sé si se proyectará o no se proyectará, pero yo creo que ese es el miedo de esto ahora. A ver, no podemos negar que esto vino, vuelvo a reiterar, de la mano de Dualde, Néstor Kirchner, la señora Cristina, pasó por Macri, siguió a este otro lado. Que hay muchas cosas para acomodar y reestructurar, nadie lo duda, nadie lo duda. Se va aprendiendo sobre la marcha. Pero que no me diga que la solución hoy por hoy, yo digo esto, dijo que hay un millón quinientos mil potenciar trabajo dando vuelta. Se los retiran a todos. ¿Van a obligar a los empresarios y a los comerciantes a darle un trabajo genuino? No me parece justo para el comerciante ni para el empresario. Mirá quién está hablando de esto que sabemos que siempre vamos en... ¿No? Del otro lado. No me parece justo. Es mi postura, me parece que no me parece justo eso, cuando tenemos compañeros que están generándose sus propios ingresos. No podemos exigirle a un intendente como el nuestro, que está peleando todos los presupuestos, todos los años, para aumentarle el sueldo a un empleado municipal, que sabemos que nada alcanza, decirle no, o tener la obligación de tomarme esto. Excepto que desde arriba pretendan que los intendentes tomen los potenciar trabajo y explotar a la gente por 19 mil pesos. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con todo esto, mucho para discutir, vamos a ver qué pasa, porque pareciera que de alguna forma a esta altura, que se pelean entre ustedes, así que es muy difícil. Pero bueno, Lili, muchísimas gracias por toda esta información, porque es muy importante todo lo que nos contás, sobre todo porque nos especificás de cómo se trabaja, por lo menos en nuestra ciudad. Exacto, y vuelvo a reiterar, es la famosa tercerización que dicen. ¿Qué tercerización me hablas si te acabo de explicar cómo se maneja eso? Muchas gracias.